No le digas nada, no le digas nada No le digas nada, déjalo que ellos hablen solos No le digas nada, déjalo que ellos hablen solos A mí lo que me duele es perder por cagada No por virtud de ellos No por virtud de ellos, no son más equipo que nosotros nunca La pelota, la pelota, la pelota ¡Húllalo! ¡Buenas amarrillas! ¡Buenos amarrillas! . . . ¡Gracias! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Otra, otra, cuatro! ¡Gracias! 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 O que no la tapó no la tapó El pelado la volvió. ¡Bueno, güey! ¡Gol, güey! ¡Bueno! ¡Lindo! ¡Gol! ¡Lle, que no se agrade! ¡Ay, que ha cerrado! ¡Dale, sale ahí! ¡Jugarlo con todas, con cabezas frías, радиando toda la actitud pa' pilla, gracias. No, no le van a llegar porque son de nosotros No le van a llegar porque nosotros le tenemos que meter el equipo. Vamos con Lugo y Glardo porque no hay más nadie. ¡Gol! expectativas para el partido hay que esperar sabes que vamos a jugar con un equipo rápido, joven hay que hacer las cosas como mejor se pueda yo te he visto a ti en otro equipo antes pasaron ahora un refuerzo acá para la final esa es la mala suerte, está bien listo ¡Los tenemos asustados ya! ¡Los tenemos asustados! ¡Los tenemos asustados! ¡Los tenemos asustados! ¡Los tenemos asustados! ¡Bravo, hijo! ¡Bravo! ¡Soy ganado! ¡Estamos ganando! ¡Bravo, hijo! ¡Bravo, hijo! ¡Bravo, hijo! ¡Gracias! 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 El Premio a la Persistencia para Randy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No,ới apoyarlo a Justiéndolo! ¡No,ới apoyarlo a Justiéndolo! ¡No,ới apoyarlo a Justiéndolo! Arquero Revegación, Alejandro Vázquez. Vaya menos vencida, José Osorio. Golreador, creo que es por segundo año consecutivo, corrígame en el club. Para el señor Rafael Muñoz, representación y representación, miren, señor Genre Mejía. Tercer puesto y equipo de revegación, 2014-2015. ¡Bravo! Subcampeón 2017, equipo 2012. Les anuncio a los presidentes que todavía hay sopa. Campeón de la Copa Navidad número 12. El equipo de vejez, perdón, noventa. Mención de honor, Rejudas, al señor Gilmar Uruguay. ¡Bravo, bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Gracias, gracias. Bueno, hasta la próxima versión. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.